Bienvenidos a Cocina con Leila, recetas de comida casera. Gracias por acompañarme el día de hoy a preparar un aderezo casero, sin saborizante, sin colorante, 100% natural y es bajo en carbohidratos. Y que también puedes convertir en una salsa verde picante. Encuentra más recetas como esta en la sección de comidas bajas en carbohidratos, aquí en Cocina con Leila. Usaremos un aguacate, aquí te van dos tips para escogerlo. Al presionarlo ligeramente se hunde un poquito, no mucho porque si no estaría pasado. Y si esta partecita de aquí se le quita con facilidad, quiere decir que ese aguacate está en su punto. Lo vamos a poner en la licuadora. Además le vamos a poner el jugo de un limón. Un diente de ajo pequeño. Dos cucharadas de aceite de oliva. Vamos a usar media taza de cilantro, de preferencia que sean las puras hojitas, para que los tallos, como son largos, no se enreden en las aspas de la licuadora. Una taza de agua. Una cucharadita de vinagre de manzana. Sal a tu gusto. Su toquecito de pimienta molida. Y licuamos. Este aderezo debe quedar con una consistencia que no esté ni muy espesa ni muy aguada. Si después de licuarlo, tú consideras que necesita más agua, le agregas otro chorrito. La cantidad de agua va a depender del tamaño del aguacate. Ya después lo pruebas para calarlo, que esté bien sazonado por si le falta sal. Hasta aquí ya está listo el aderezo, pero si te gustan los sabores enchilosos, le puedes echar un chilito. Y si al aderezo no le quieres poner el chilito, ya tienes para tu lista de recetas una salsa verde. Y colorín colorado, que te vaya bonito y aquí te espero en la próxima receta.